de su trabajo tranquilamente, cuando de pronto aparece esta mototaxi y observe lo que sucede. Un sujeto bajó sorpresivamente de este vehículo e intentó robarle su cartera a esta mujer en la calle Las Filipinas, en la ciudad de Tupes. La víctima puso resistencia en todo momento, y cuando parecía que perdía su bolso, apareció un hombre para ayudarla. El sujeto era el vigilante del restaurante que se encontraba en la esquina de la calle, y al observar el asalto, no dudó en ir a defender a la mujer. El vigilante le propinó varios golpes al delincuente, quien al verse acorralado, salió corriendo y se subió a la mototaxi que lo estaba esperando. Desesperados por no ser alcanzados, en su huida, los delincuentes impactaron contra otra mototaxi, a la que empujan para abrirse camino y continuar su fuga. Por otra parte, la mujer fue ayudada por el hombre de seguridad, quien recogió el bolso y la acompañó hasta ponerse a buen resguardo. Los videos de las cámaras de seguridad fueron entregados a la policía, quienes ya tienen identificado al propietario del vehículo, sobre el cual pesan denuncias por su participación en varios asaltos.